Casi se arranca el atuendo que dejó muchos pensamientos indebidos en sus fans. No cabe duda que la conductora de venga la alegría Tabata Yalil sabe cómo encender los ánimos de sus admiradores, que con gusto reciben bien cualquier publicación en redes sociales, pero la más reciente rayó en lo indecente cuando apareció con la falda de colegial a más corta y estuvo a nada de cometer el peor de los descuidos. Aunque su atuendo es parte de una de las secciones del matutino, Tabata aprovechó para compartir la selfie del recuerdo, pero su inocencia casi la hace caer en tremendo bochorno. Y es que no fue la microfalda lo que creó polémica, sino que se la jaló a pesar de que estaba muy corta y restaron unos cuantos centímetros para enseñar hasta lo que no. Después de esto, cibernautas reaccionaron con los comentarios más obscenos al verla vestida así, pues para muchos es su fantasía, lindas piernas, te ves como me gustan, ay, amor, hazme mil hijos, eres mi sueño húmedo, entre otros más subidos de tono. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.